Hablando de Verónica Mendoza, el diario Perú 21 y Wilax TV realizaron un peritaje a la letra de Verónica Mendoza que, como ustedes saben, ella en reiteradas oportunidades, tanto para reporteros como para la Comisión de Fiscalización, dijo, juró y perjuró que nunca había escrito absolutamente nada en las famosas agendas de Nadine Heredia. Para el peritaje, sin embargo, se utilizó un documento del Congreso de la República, no sé si lo tenemos, si podemos por favor acercarnos al documento del Congreso de la República, en el que aparece la letra de la congresista Mendoza. Ahí, claramente, de ahí lo toman y otra, que es el texto que aparece en la agenda en la que se apunta un número de cuenta que se registra en el Banco Continental, que se entiende pertenecía al Partido Nacionalista. Comparando, comparando estas letras, se llega a una conclusión, y lo que tengo aquí en mis manos es precisamente el peritaje. El peritaje grafotécnico realizado por el perito Andrés Vegazo, solicitado por el diario Perú 21, que es el que solicita que se haga precisamente este peritaje. ¿Y qué concluye ese peritaje? Uno, que se han encontrado, y aquí lo dice claramente, abundantes coincidencias gráficas que permiten opinar que todos los manuscritos analizados proceden del mismo origen gráfico, es decir, que han sido ejecutados por la misma persona. En el presente caso, estas muestras, dice, están refrendadas con la firma de la persona de Verónica Fanny Mendoza Fritsch. Eso es lo que concluye este peritaje, dictamen, pericel, grafotécnico, que, como señalamos, fue realizado por el perito Andrés Vegazo. ¿Qué va a decir ahora a eso la señora Mendoza? Ella que, en retraso oportuno, dijo que no tenía absolutamente nada que ver. En algún momento, cuando Perú 21 la buscó, señaló que ella respondería ante fiscales y jueces. Respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque es exactamente igual a la que dio Nadine Heredia en su momento. Pero, en fin, confiemos en que pronto, sobre todo muy, muy pronto, aclare ella esa contradicción. Porque, además de que había un vínculo sumamente cercano, lo había tanto así que en las agendas, aparece incluso su nombre. Ahí, en una página que nosotros hemos rescatado de las agendas, por ejemplo, aparece Ronald Verónica. ¿Por qué? Porque era una persona de absoluta confianza de Nadine Heredia. Y, en esa época, era pareja, precisamente, de Ronald, de Ronald Barrientos, quien aún hoy sigue siendo una persona de absoluta confianza de la pareja presidencial. Y, así como en esa, aparece también en otras oportunidades. En fin, muchos puntos por aclarar sobre esas viejas relaciones. Ahora sí, momento de hacer una brevísima, brevísima pausa en el programa, pero ya regresamos. Más adelante, un reportaje que titula proselitismo con sangre. ¿Recuerdan el caso de este vigilante que fue asesinado a tiros porque no permitió que hicieran pintas en la pared del muro que tenía que cuidar? Pues bien, varias novedades al respecto, como, por ejemplo, que el asesino estaría suelto. Ya regresamos. Violencia sin control. El orificio de entrada ha sido por la fosa nasal y ha salido por este lado del cráneo. Uno solo. Por primera vez, la insanía del asesino, registrada por las cámaras de seguridad de la empresa. Pero si todo esto de por sí es sumamente indignante, peor aún es descubrir que este peligroso sicario chalaco, poseedor de un amplio prontuario, homicida confeso de este crimen, hoy en CREX.